que tuvieron este fin de semana las dos candidatas a la presidencia. Mi compañera Jimena Mejía estuvo con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ella estuvo en Puebla. Adelante, Jimena, buen día. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la alianza Sigamos Haciendo Historia, aseguró que solamente la cuarta transformación puede garantizar la continuidad de los programas sociales. Desde Puebla, la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, señaló que la oposición no podría asegurar la continuidad de los programas sociales, pues en su momento desde el Congreso de la Unión votaron en contra para que fueran un derecho constitucional. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales somos los de la cuarta transformación, porque lo hacemos de corazón por convicción. Ante militantes y simpatizantes, aseguró que una opción es votar por la transformación, la otra opción es votar por la corrupción, por los privilegios, por el entreguismo y por las privatizaciones. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está por terminar su sexenio y lo mejor que se puede hacer para el pueblo de México es continuar con su proyecto de transformación. Shane Vaughn Pardo consideró que quienes integran la 4T son tercos y esa es una virtud que les permitirá lograr la consolidación de las instituciones de salud, sobre todo del iniciado programa IMSS-Bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. La candidata presidencial manifestó su respaldo al candidato por la gubernatura de Puebla, Alejandro Armentamier, e indicó que de ganar la presidencia y en la gubernatura apoyará al Estado para la puesta en marcha del tren Puebla-Veracruz. Para Imagen, Jimena Mejía. Y mire, también desde Puebla, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, le respondió a Claudia Sheinbaum sobre esta polémica de los programas sociales que si se quitan o no se quitan, no se van a quitar porque son constitucionales, ya están ahí en la Constitución. Vamos con el reporte que tiene al respecto mi compañero Ernesto Méndez. En un emotivo cierre de campaña en Puebla, Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, reiteró que los programas sociales no se quitan, se mejoran, la pensión empezará a los 60 años, habrá nuevamente un programa para atender la pobreza extrema. Vamos, dijo, a inaugurar una nueva era de prosperidad para México y para Puebla. Xochitl Galvez dijo que su compromiso en el Estado es resolver de fondo la pobreza de la Sierra Negra, de la Sierra Norte y de la Mixteca Poblana. Conozco Puebla como la palma de mi mano, así que los más pobres de Puebla van a contar conmigo. Acompañada de los candidatos a la gubernatura del Estado Eduardo Rivera y a la alcaldía de Puebla Mario Riestra Piña, la banderada del PRI, PAN y PRD aseguró que México ya despertó y muestra de ello es la marea rosa que inundó el domingo pasado el Zócalo de la Ciudad de México. Destacó que lo que está en juego el próximo domingo 2 de junio es el futuro de nuestros hijos y la democracia, por lo que prometió revertir el abandono de un gobierno soberbio y prepotente a los niños, jóvenes, obreros, madres buscadoras, maestros, médicos y enfermeras. Aseguró que le impulsan tres valores, la vida, para regresar la vida donde hoy se pasea la muerte, la verdad, para regresar la verdad donde hoy reina la mentira y la libertad, para regresar la libertad porque hoy gobierna el miedo. No tengan duda, seguridad pública será nuestra prioridad. Salud, regresa el seguro popular, regresan las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Habrá becas para todos los niños, todos los niños de escuelas públicas y privadas tendrán beca de la preescolar a la preparatoria. Aquí no habrá niños de primera y niños de segunda. Para imagen, Ernesto Méndez.